metros más el... todos los diseños de ingeniería tienen que estar ahí, ¿no? el costo del proyecto, todas esas variables tienen que estar en los proyectos de preinversión y una vez que se tenga eso, ahí en el estudio a diseño final o estudio de diseño técnico de preinversión tiene que estar la fecha generalmente lo ponen atrás, dicen el cronograma de ejecución del proyecto cuándo va a empezar y cuándo va a terminar, ¿no es? su cronograma de ejecución entonces ustedes cuando hagan la auditoría, primero queremos ver, van a ir a hacer una auditoría por decir, del sistema de alcantarillado, ya, señor alcalde o señor subalcalde préstonos el proyecto por favor, el proyecto los tiene que mostrar, ¿no? entonces de ahí van bien ¿qué ítems tienen? ¿no? si se va, si está con... ¿cómo se dice? una... un ducto de plástico o un ducto de concreto si en el proyecto dice un ducto de concreto y la empresa por abaratar sus costos le mete un ducto de plástico ya está generando responsabilidades entonces todas esas cosas hay que ir viendo en el proyecto tiene que estar ejecutado tal y como está en el proyecto diseño final y después una vez que tengamos el proyecto tenemos a la inversión, lo que habíamos dicho el tiempo de ejecución empieza en abril y termina en junio puede demorarse unos dos, tres meses entonces con los informes técnicos sí se puede demorar pero no puede durar tres años, dos años este proyecto entonces tiene que ver el tiempo de ejecución entonces el sistema te pide en cuánto tiempo se va a ejecutar el proyecto ya, bueno, seguimos, continuamos después tenemos aquí los distintos programas ¿no? ya, el plan programa generalmente cuando una institución tiene ya identificado el programa o el plan generalmente a veces los ministerios tienen un plan de por ejemplo el ministerio de salud tiene un plan de desparasitación o una campaña de vacunación a nivel nacional entonces como el gobierno municipal está ejecutando esa campaña entonces eso es a nivel local pero a nivel nacional lo relaciona el sistema con un plan a nivel nacional ¿no? entonces se va relacionando municipal y nacional ¿no? entonces en eso se identifica esto ¿no? vamos, continuamos el plan programa y aquí lo que les había indicado el sistema también les va a pedir esta parte ¿en qué lugar se va a ejecutar el proyecto? entonces ya tienen un GPS el sistema para decirles para abrirles una pestañita y mostrarles el mapa del lugar donde se va a ejecutar entonces ustedes pueden poner esta gotita o pueden subrayar con un círculo el área de intervención del proyecto ¿no? para que sea fácil de ubicar el lugar ¿no? cuando hagamos auditoría ¿en qué lugar está? entran al sistema a nuestro lugar y agarran la camioneta se van al lugar donde está indicado el proyecto que se está ejecutando pues la ubicación es la ubicación georeferencial cuando ustedes ya les he dado la página web donde pueden entrar entonces ahí pueden ver que les va a pedir el sistema georeferencial ¿no? seguimos y así mismo seguimos con el paso uno nos dice cuánto va a costar el proyecto aquí está el costo del proyecto si el proyecto va a estar con recursos de la entidad o va a ser financiado con alguna otra con alguna otra entidad que nos estaría financiando el proyecto ¿no? o va a ser un recurso de crédito o préstamo ¿no? el sistema nos pide esto ¿no? entonces aquí dice el proyecto va a costar 33.338.310 eso va a ser el costo total del proyecto pero los recursos del en este caso vamos a hablar del municipio ya di un municipio los recursos del municipio para construcción vamos a poner 13.910 o perdón esto es para capacitación y asistencia técnica vamos a poner 13.910 para infraestructura para la construcción vamos a poner 463.654 y para supervisión del proyecto vamos a poner 23.000 en total el gobierno municipal va a poner 500 500.747 bolivianos va a ser financiado con un ministerio el ministerio de aguas por decir el ministerio de aguas va a financiar para la capacitación 64.000 para la infraestructura 2.163.000 y para la supervisión 108.000 y vamos a así mismo vamos a solicitar un préstamo de 500.747 que va a estar distribuido en las tres actividades que vamos a realizar entonces ahí vamos a ir viendo que este proyecto que está inscrito está financiado con aporte propio del municipio con apoyo de algún ministerio o puede ser de la si es municipio